La nada sos, la nada, un cero a la izquierda, un conjunto de ceros, un pitino spornio vale, un mosquito muerto. ¿Sabes qué sos? El rey de los fracasados. Déjate de joder, te voy hablando con Florencia, ¿qué pasó? Me dijo cosas que me destrozaron, mira. No sé, le da bola a esta mina, vos. Es una estúpida, una tarada total, por favor. Lo único que hace es repetir lo que dicen los demás. Los señores se equivocaron de tele, acá no... Yo es... ¿De qué se ríe, señor? ¿Usted contó algún chiste, Brecotini? Para nada. Inspección general, señor. Inspección general, sí. Artículo 329, inciso J. Otra vez sopa. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema, señor? ¿Tiene algún problema? No, pero... Por favor, Brecotini, le doy a leer. Las inversiones podrán repetirse cuantas veces consideren necesarios los funcionarios designados. Libro de acta, por favor, horario de personal y directa sanitaria inmediatamente, por favor, rápido, por favor, estamos trabajando. Empezamos mal, señor. Falta de higiene, señor. Artículo 329, anoto. Dígame, Brecotini, ¿ustedes bien? No, para nada. No, sí, sí, sí. Ah, lámpara quemada, señor. No, no, la apagué, porque acá vio la gente no quiere mucho que... Falta de iluminación. No, artículo 349, anoto. Dígame, ¿los extinguidores? ¿Qué pasa con los extinguidores? Por favor, señor. Ah, vencieron. No, 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 no. No, no, vencen mañana, señor. Mañana. Mañana es 23.50, señor. Falta grave. Inciso 348, anoto. Voy a levantar un acta. El libro, por favor. ¡Por favor, el libro! Bergotini, Bergotini, discúlpame, Bergotini. Yo me inclino con una clausura definitiva. No, maestro, mire, escúcheme, no. Dígale inmediatamente a la gente de las habitaciones que se retire o si no llamamos a la Policía Federal, señor. Hoy de viernes, hoy de viernes. ¿Qué sabe lo que cuesta? El fin de semana. Por favor. Tarde piaste, señor. Le leo, los funcionarios podrán requerir el auxilio de la Fuerza Pública para hacer cumplir las disposiciones. Correcto, señor. Proceda, por favor. Si es tan amable, lo lamento mucho. Señor, acá la ley es muy clara. Si usted no la cumple... Señores, por favor, un momento. Un momentito. Estamos clasurando a establecimientos. No, no, que son clientes. Los señores sirven como testigos. Documentos, por favor. ¿Qué documentos? ¿La señora encubilada? ¿Pero qué documentos? Vamos, vamos. Vuelvo a la minonga, señor. Eh, no, Bergotini. Sí. Eh, procedamos, que por eso nos pagas, señor. ¡Dura lex es lex! Caballero, caballero, mire, no, no, podemos arreglar de alguna forma. ¡Abran! ¡Abran el nombre de la ley! ¡Abran! ¡Abran! Caballero, si es por mí no es peligro. El tema acá es... es durísimo. Pero mire, mire que el dueño acá se lo va a saber agradecer porque... ¡Abran! ¡Abran el nombre de la ley! ¡Páremelo, por el amor de Dios! ¡Páremelo! ¡Abran! ¡Abran! Tienen que desocupar la habitación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque así lo dice la ley. Tienen que desocupar la habitación. Pero escúchenme, estamos todos locos. ¿Qué es esto, por favor, mamita? El artículo 329 del inciso FJ dice que tienen que retirarse de la habitación. ¿Qué pasa, papi? Vamos con todos los chiches. Dejate de joder. ¡No, no, no! Señor, le doy dos minutos. Ya está, ya está. Termino. ¡Dos minutos! ¡Listo, ya está! Bueno, pero estamos dentro de la ley. No, pero espérate un poquito, por favor. ¿Cómo? Ya está, listo. Muy lindo, todo viste barro. Ya está, listo. Yo hablé con el conserje y está todo bien, ¿eh? ¿Cuánto? Eh, lo quita poca vez. Me interesa. Y que sea la última vez. No digas última vez, no digas. Bueno, es verdad. ¡Volveremos! Gracias, muchachos, ¿eh? No, por favor. Dios mío. ¿Cómo cuesta la lucha contra la corrupción?